Saludos desde Ecuador. Bienvenidos al cuarto encuentro hispanoamericano de naturopatía. Nuestro lema, naturopatía ahora más que nunca. Mi nombre es Patricia Mena, representante de la Asociación de Profesionales Naturópatas del Ecuador. Somos una asociación legalmente constituida en el año 2014 y estamos bajo el amparo del Ministerio de Salud Pública de Ecuador. Desde ese entonces hemos venido luchando en conjunto con otros compañeros y colegas naturopatas para que seamos reconocidos como profesionales de la salud y que el servicio y el ejercicio terapéutico de la naturopatía sea incluido en los sistemas de salud de Ecuador. A lo largo de este tiempo, la asociación ha logrado reconocimiento como organismo evaluador de la conformidad por parte de la Subsecretaría de Cualificación Profesional. Es una entidad que pertenece al Ministerio de Trabajo del Ecuador. Esto significa que, mediante una evaluación teórica y práctica, se otorga una licencia para el ejercicio terapéutico en terapias alternativas. Además, es registrada en la Entidad de Educación Superior y el Ministerio de Salud Pública. Este proceso permite formalizar y legalizar el ejercicio terapéutico de las personas que lo hacían sin ningún reconocimiento por parte de las autoridades. También fuimos aprobados como operadores de capacitación, con lo cual las capacitaciones realizadas por la asociación. Tienen el aval de la Subsecretaría de Cualificación Profesional. Desde el año 2019, formamos parte de la Federación Nacional, Federación, perdón, Federación Mundial de Naturopatía. En estos últimos cinco años, se han logrado cambios, pero la lucha viene desde hace ya más de 25 años, no solo en el Ecuador. Es también un trabajo de cientos de naturópatas a nivel mundial. Todos estos cambios obedecen al apoyo de la Organización Mundial de la Salud, ya que es el ente regulador de la salud a nivel mundial. Esta organización elaboró un documento denominado Estrategia de la OMS para la Medicina Tradicional, que comprende desde el año 2014 al año 2023. Su papel fundamental es el reconocimiento, práctica y aplicación de la medicina tradicional. Dentro de este documento nos indica que la medicina tradicional es una parte importante y con frecuencia subestimada de los servicios de salud. Históricamente, la medicina tradicional se ha utilizado para mantener la salud, prevenir y tratar enfermedades, en particular enfermedades de tipo crónico. Los objetivos de la OMS y de la estrategia lanzada consiste en prestar apoyo a los Estados miembros asociados a fin de que aprovechen la contribución potencial de la medicina tradicional a la salud, el bienestar y la atención de salud centrada en la persona, ya que nosotros los naturopatas tratamos a las personas de manera integral. Promover la utilización segura y eficaz de la medicina tradicional a través de la reglamentación y la investigación, así como mediante la incorporación de profesionales en el sistema de salud. La sugerencia fundamental de la OMS radica en que cada uno de los Estados miembros regule las prácticas de acuerdo a su prioridad y legislación. Desarrollando reglamentos y normas idóneos, atendiendo a las circunstancias y necesidades propias de cada país. Aprovechando el potencial de bienestar físico, mental y psicosocial de este tipo de prácticas, con la finalidad de prestar un servicio eficaz, seguro y equitativo. Uno de los acontecimientos importantes desarrollados a favor de la medicina complementaria y tradicional en salud pública es el seminario que se llevó a cabo en la ciudad de Florencia en el mes de octubre del año 2008, denominado el Acuerdo de Florencia. El enfoque principal era encaminar hacia un sistema de salud integral, en el cual tuvo como participantes delegaciones y profesionales de varios países, representantes de agencias de las Naciones Unidas, de organismos de cooperación internacional y de cooperación descentralizados. Dentro de este evento, reconocieron que la medicina complementaria y tradicional debe ser considerada no sólo como un patrimonio histórico, sino también ser reconocida como un patrimonio de la humanidad. lograr procesos de integración de las medicinas complementarias y tradicionales en los sistemas de salud pública. Las instituciones locales, las ONG y cooperación internacional deberían apoyar con la implementación de la medicina tradicional en las instituciones públicas de salud y se debería articular con la medicina académica. Tanto Panamericana de la salud y la OMS reafirman la importancia de la medicina tradicional para avanzar hacia la salud universal y que sea un reto para la mayoría de los países incorporar la medicina tradicional y medicina complementaria y alternativa en los sistemas y servicios de salud. Tanto Panamericana de la salud, siendo imprescindible, siendo imprescindible un abordaje de una atención integral, centrada en las personas y comunidades en el primer nivel de atención bajo un enfoque intercultural de la salud. ¿Qué niveles de conocimiento de la medicina alternativa y terapias alternativas y complementarias hay en Ecuador? Cuando la medicina y terapias alternativas y complementarias se practican de forma correcta y apropiada, ayudan en verdad a proteger y mejorar el bienestar de las personas. Lo que requiere atender cuestiones de seguridad, eficacia, calidad y calidez. La práctica de técnicas terapias basadas en conocimientos científicos apoyan al ejercicio profesional, cumpliendo con los niveles de conocimiento específicos, habilidades y conciencias de indicaciones y contraindicaciones con el fin de garantizar la seguridad y eficacia. Las terapias alternativas y complementarias, a pesar de haber adoptado ciertos conocimientos ancestrales o tradicionales, no es parte de este tipo de medicina. Al igual que ha tomado conocimiento de la medicina, al igual que ha tomado conocimientos de las ciencias básicas de la salud, pero tampoco formamos parte de la medicina condicional. Las terapias alternativas y terapias alternativas se aplican protocolos clínicos, terapéuticos, algunas técnicas que se utilizan como auxiliares o coadyuvantes y no precisamente nos hemos catalogado como una especialización. Por lo que estas disciplinas terapéutica no convencionales exigen la presencia de estudios clínicos, evaluación de resultados de tratamientos y de mecanismos de acción de los recursos terapéuticos con el fin de certificar su calidad y eficacia e inocuidad. Es necesario establecer preferencias de atención, medir el nivel de apego de los usuarios a sus tratamientos, los efectos de bienestar y el efecto en la prevención de enfermedades, los posibles eventos adversos asociados y las interacciones entre estas terapéuticas y la medicina convencional. Con el fin de llevar registros adecuados de todos estos procesos y poder tener una base para futuras investigaciones. Esta es una de nuestras mayores deficiencias, no tenemos registros de todos estos procesos técnicos o procedimientos, lo que impide catalogarlo como parte de una atención centrada o bajo un estudio científico. El aprendizaje terapéutico va más allá del desarrollo de los contenidos en un salón de clase y parte de la necesidad de una formación integral para enfrentar los desafíos de la sociedad actual. Esto permite alcanzar el máximo de destrezas considerando las afinidades entre la terapia y el terapeuta, herramientas fundamentales para el ejercicio profesional. Cada quien como terapeuta es afín a una técnica y esto es lo que nos permite a nosotros desarrollar de una manera confiable, segura, nuestro desarrollo terapéutico y aplicación terapéutica en los pacientes. En la última década, las sociedades globalizadas han sufrido transformaciones bajo una esfera política, económica y social, así como la influencia de los medios de comunicación, que han generado transformaciones y han generado una creciente difusión de técnicas corporales, prácticas de cuidado y hábitos saludables provenientes de distintas tradiciones culturales. Es su mayor parte inspiradas en la filosofía oriental china. Las estrategias adoptadas de la enseñanza son herramientas que potencian las capacidades para una adecuada aplicación, basadas en la experiencia, basadas en la experiencia como ingrediente de saberes que se fundamentan en años de estudio y esto faculta para compartir los conocimientos de forma profunda y relevante. El desarrollar una práctica efectiva comprende que el terapeuta sea diestro con énfasis en las habilidades desarrolladas. Por otro lado, la vivencia estimula el espíritu investigativo y es una manera muy acertada de ponerse en contacto con la realidad, permitiendo que las experiencias se conviertan en testimonios de vida, que como terapeuta alternativo tenemos acceso, lo que le permite interpretar y canalizar de forma eficiente la salud del paciente. La curación tiene un significado social, de modo que diferentes tradiciones culturales obran diferentes impactos fisiológicos. Bajo todos estos aspectos, los estudios superiores de naturopatía técnicos y tecnológicos fueron aprobados por las entidades a cargo de la Educación Superior de Ecuador desde el año 1994. Los títulos reconocidos y registrados son técnico y tecnólogo en naturopatía. Los institutos tecnológicos superiores reconocidos fueron un total de cinco aquí en Ecuador. También se podía obtener la licencia en Cultura Tradicional de la Salud con Prefira Naturopatía en una universidad de Guayaquil. Lamentablemente, al momento ya no existe y ya no está vigente esta carrera. Con el fin de determinar cuántos profesionales naturopatas existen en el país, se solicitó a las autoridades de los institutos tecnológicos y universidad metropolitana, que son los que ofertan este tipo de carrera, nos propulsión en datos de las personas graduadas en los últimos siete años, donde se llevó a cabo esta investigación. Los datos obtenidos fueron que desde el año 2011 al 2017, que se llevó a cabo toda esta investigación, hubo 1,243 estudiantes graduados en la carrera profesional de naturopatía. ¿Qué evolución ha tenido la medicina y terapias alternativas y complementarias en Ecuador, así como su marco legal? En Ecuador se reconoce y regula las prácticas de la medicina tradicional y la medicina y terapias alternativas y complementarias, mediante leyes establecidas por la Constitución de la República y también por la Ley de Salud. El Ministerio de Salud Pública del Ecuador, como autoridad sanitaria nacional, implementó cambios estructurales demarcados en la Constitución ecuatoriana aprobada en el año 2008, reconociendo a la salud como un derecho fundamental y un eje estratégico hacia el buen vivir. Ecuador es un país intercultural y plurinacional. El enfoque occidental sanitario admite la incapacidad de comprender y poder aplicar políticas y programas para incorporar los conocimientos y prácticas de salud ancestral, así como las medicinas y terapias alternativas y complementarias, aspectos que han imitado los accesos a los servicios de salud. A partir de este año, el Gobierno de Ecuador, a través del Ministerio de Salud, se ha empeñado en fortalecer institucionalmente su gestión política, técnica y administrativa del sistema formal de salud. La medicina ancestral y las terapias alternativas y complementarias, mediante un conjunto significativo de estrategias, actividades dirigidas desde la legitimación y legalización de estas prácticas y saberes ancestrales, ha tomado varios años. A partir de este año, el Gobierno del Ecuador, a través del Ministerio de Salud, se ha empeñado en fortalecer institucionalmente su gestión política, técnica y administrativa. Y mediante la Dirección Nacional de Salud, se incorporaron estrategias al enfoque intercultural y holístico. implementaron una normativa que permite reglamentar el ejercicio de los actores en las prácticas de la medicina ancestral, medicina y terapias alternativas y complementarias. Conforme al mandato constitucional, donde el principal objeto es lograr el bienestar del individuo, familia y comunidad, con respeto y consideración a situaciones y condiciones diversas en el marco de la interculturalidad, el Gobierno de Ecuador, a través del Ministerio de Salud Pública, se ha empeñado en fortalecer institucionalmente su gestión política, técnica y administrativa. Mediante la Dirección Nacional de Salud Intercultural, se incorporaron estrategias al enfoque intercultural y holístico. Implementaron una normativa que permite reglamentar el ejercicio de los actores de las prácticas de la medicina ancestral, medicina y terapias alternativas y complementarias. Conforme al mandato constitucional, donde el principal objetivo es lograr el bienestar del individuo, familia y comunidad, con respeto y consideración a situaciones y condiciones diversas en el marco de la interculturalidad. Para esto, el Ministerio de Salud Pública reglamentó el ejercicio de las medicinas alternativas, donde indica que para poder ejercer, debe ser médico con título de cuarto nivel reconocido. Dentro de esto, cuenta la co-cultura, la menstruación y la homeopatía. Esto en el año 2014. Y en el año 2016, el Ministerio de Salud lanzó la normativa para el ejercicio de las terapias alternativas y complementarias que contemplan el reiki, yoga, biomagnetismo, reflexología, siatsu, terapia floral y tai chi, clasificadas como terapias de bienestar. Y reconoció a la naturopatía como terapias integrales y completas. y también como terapias de manipulación y basadas en el cuerpo que comprenden la digitopuntura y la quiropráxia. Actualmente, usa en la Asamblea Nacional de Ecuador el proyecto de ley o código orgánico de la salud, lo que permitirá una reforma a la ley vigente de salud de recursos y talentos humanos en salud modificada en el año 2012, el cual contempla un capítulo que regula la medicina y las terapias alternativas y complementarias. Esta ley fue finalmente aprobada hace ocho días y estamos a la espera que sea registrada de forma oficial. Esta ley va a traer muchos beneficios para el ejercicio de la naturopatía y también regula el ejercicio para las terapias alternativas y complementarias de manera específica. Consideramos que es beneficiosa especialmente para los naturópatas profesionales quienes podrán ejercer tanto la medicina así como las terapias alternativas y complementarias. Esto es todo el avance que hemos tenido los naturópatas en el lapso de más o menos unos seis o siete años y en que se ha venido avanzando. El hecho de que el Ministerio de Salud reconozca a los naturópatas y terapeutas alternativos es un gran paso. No se han dado las leyes o las normas de la manera que uno hubiera querido pero ya hemos empezado con el cambio con el proceso y ahora con la nueva ley de salud aprobada esperando que ya se registre ya se ha registrado de forma oficial esperamos que los naturópatas profesionales avancemos en gran medida para poder ejercer nuestros tratamientos de una forma mucho más profesional y más que todo reconocidos como profesionales que somos. Gracias cualquier inquietud mi nombre es Patricia Mena y bueno me encuentran a través de las redes sociales y o también en contacto con la Asociación de Profesionales Naturópatas ha sido un gusto participar en este encuentro y bueno les damos les agradecemos y esperamos que sigan participando de las otras ponencias muchas gracias gracias gracias